¡Ah! Se me ha caído. Micro, nada más empezar. Empezamos súper bien. Hace unos meses se me ocurrió poner en Estadialistaresd.com un apartado de servicios en los que una de ellas se llama Vintorías. Y me pareció una gran idea. Ahora mismo os digo que si me podéis contratar hasta mayo de 2020, no podéis. Las Vintorías están cubiertas, me he metido en muchos retos, incluido hacer vídeos para ti, que estás al otro lado de la pantalla, por los que no cobro y pago por hacer. Por los que no cobro y pago por hacer. Bueno, ya hemos establecido que soy una tola y ¡comencemos! Muy buenas jefes del Vint, ya sé que habéis estado echando mucho de menos el curso de Revit. Lo sé, no por mi estupenda intuición, sino porque me lo habéis estado pidiendo cual sirenitas en el mar. Hoy me toca tratar en el curso de Revit el tema de las fórmulas de Revit. Me he dado cuenta, porque ayer se me estropeó el micro y he tenido que repetir, estoy grabando este vídeo por segunda vez, de que es un tema que da para varios vídeos. No sé si será para dos o para tres, pero bueno, vamos a empezar hoy simplemente con las fórmulas con condicionantes. Si recordáis, estamos trabajando con la Torre Cepsa, de la cual llevamos toda esta maravilla modelada en el curso de Revit. Si quieres ir viendo cómo hemos hecho todo este proceso, te dejo aquí arriba el link para que puedas echarle un vistazo a todo el proceso, porque empezamos de absolutamente cero. Y hoy, me voy a la planta baja de la torre, he preparado una familia, que ya os conté cómo se modelaban familias en un vídeo súper largo que os dejo por aquí. Voy directamente al grano con los condicionantes. Una familia de ascensor he preparado. La idea es que este ascensor tenga tres medidas estándar, que si es menor de 800, siempre sea de 800. Si es entre 800 y 1200, pues sea siempre un ascensor de 1000. Y si supera 1200, pues que sea un ascensor de 1500, de ancho de entrada. ¿Y eso cómo se hace? Pues con condicionantes. Además, mi idea es que si el ascensor es de 1500, sea de tres puertas deslizantes. Y si es de las medidas de 1000 o de 800, sea de dos puertas deslizantes. Todo esto lo vamos a hacer con condicionantes. Pero de momento, si lo cargáis en el proyecto, si se carga en el proyecto de la planta, veríamos esto. Que es lo que no queremos. Que es un ascensor que le podemos ir cambiando. De momento aquí no veo dónde puedo ir tirando de las medidas. Y que tiene las tres puertas y las dos puertas a la vez. Y que, voy a ponerle una dimensión. Mide 1470. Es decir, ni 1500 como hemos dicho, ni 1000 ni 800. Nos metemos en la familia desde editar familia. Para empezar, esto vemos que está abierto. Con lo cual, la anchura se tiene que poder cambiar. Ahora bien, en las puertas. Si yo le doy aquí, veis que la anchura pone 1470. Si le doy editar, está bloqueado como parámetro de tipo. Y yo no. Yo quiero poder editar esto. Yo quiero poder moverlo. Así que, atentos a los truquillos que vamos dando. Como en una familia de puertas no me va a dejar tocar la anchura y ponerla de ejemplar. Me voy a ir aquí a parámetros y categoría de familia. Y voy a hacer trampa. Que es como se obtienen todas las cosas buenas de la vida. Y voy a poner que esto es un modelo genérico. Modelo genérico. ¿Ok? Acepto. Y automáticamente, yo ya puedo coger este parámetro. Y decirle que es un parámetro de ejemplar. Cosa que antes no podía hacer. Vale. Ahora si lo guardamos. Le volvemos a cambiar de categoría y lo cargamos en el proyecto. Vamos a cambiarlo de nuevo de categoría. Le vamos a decir que es una puerta. Ahora ya veis que me salen estos desplazamientos para poder ir regulando la anchura de mi puerta. Que era lo que pretendía al hacer de esta anchura un parámetro de ejemplar. Y ahora vamos a trabajar con esta anchura en condicionantes. Yo lo que quiero es que esta anchura se me quede fijada en función de una fórmula. Para ello, yo lo que haría sería meter otra anchura de la cual vamos a poner un parámetro compartido de ejemplar. Y vamos a poner longitud completa, este parámetro compartido. Estoy poniendo siempre parámetros de longitud. Entonces, esta anchura la voy a cambiar por el parámetro completa longitud. Para ello, primero tienen que ser iguales. Con lo cual, aquí voy a ponerle 1470 por ahora. Y ahora estoy cambiando este parámetro por otro. Este de longitud completa. Que veis que no ha pasado absolutamente nada. No ha cambiado el concepto. Pero claro, yo sé que mi usuario va a ir a cambiar el parámetro anchura más que el completa longitud. De hecho, este, para asegurarme de que se va a fijar y de que los usuarios no lo pueden cambiar como ellos quieran dentro del proyecto, yo lo que haría sería cambiarlo por parámetro de familia. ¿Por qué? Porque así el parámetro que mueve, del cual depende la longitud real de la puerta, lo tenemos controlado. Desde el interior, no pueden tocar. Entonces, este es el que voy a fijar con un condicionante. ¿Cómo defino un condicionante? Lo primero siempre, el if. If es si en español, o sea que se cumple esta condición. Entonces, habíamos quedado que si era menor de 800, tenía que medir 800. Si estaba entre 800 y 1200, 1000. Y si es mayor de 1200, siempre va a medir 1500. Entonces, estamos con nuestro condicionante. Empezamos siempre con if. Y entonces, lo primero que ponemos es una condición. Condición, y si esta condición se cumple, o sea, sería en este esquema. Condición, si esta condición se cumple, ¿qué pasa si se cumple? Y si no se cumple. Este es el esquema que normalmente usamos. If, la condición, ¿qué pasa si se cumple? Y ¿qué pasa si no se cumple? Ok, la primera condición sería que fuera menor de 800. ¿El qué? El parámetro completa longitud. ¿El qué? Menor de 800. ¿Qué pasa si se cumple? Si se cumple, este parámetro es 800. Y si no se cumple, andaríamos en otra condición. Pero yo de momento voy a poner 1000. Para que veáis cómo funciona. Lo primero que te va a salir siempre es este. No es un parámetro válido. Aquí me ha faltado un paréntesis. Y veis que ya se complementa solo. Me ha puesto los milímetros. ¿Por qué? Porque las unidades tienen que ser coherentes. Y si el parámetro anchura es de longitud, las unidades automáticamente las entiende que son de longitud. Entonces, este parámetro, veis que ya está poniéndose como 1000 por defecto. Yo querría ir más allá y decirle que si está entre 800 y 1200, que fuera 1000, lo que voy a hacer que es meter otro condicional dentro de este. Es decir, el y si no es menor de 800. Vale, pues vamos a comprobar. Si no es menor de 800, tenemos otro if en el cual si es menor de 1200, es 1000. Y si no, ¿qué pasa si es mayor de 1200? Pues que nos queríamos ir a 1500. En este caso ya veis que cuando la longitud pone que es 1470, este se está adaptando a 1500. A aceptar. Pero claro, si yo cargo ahora esto en el proyecto y muevo esto, la anchura, esta ficticia, sí que se adapta a mi estándar, pero en la realidad no. En la realidad mi geometría no está cambiando. Entonces tendríamos que cambiar esto y que esto, en vez de completa longitud, fuera nuestra anchura. Ahora, si lo cargamos en el proyecto, veis que ya no salen esos tirantes. ¿Por qué? Porque la persona tendrá que estar cambiando este parámetro, por ejemplo aquí poner 1500, bueno, voy a poner otro valor, 1700, para que automáticamente esto se mueva a 1500. Y veis que ya estamos funcionando con estándares. Es decir, siempre recordad el if y luego condición si se cumple y condición si no se cumple. Ahora, hemos dicho que siempre que esta longitud sea de 1000 o menos, vamos a tener dos puertas. Y si no, tendríamos tres puertas. ¿Cómo podemos controlar los condicionantes con la visibilidad? Vamos a editar familia. Si nos fijamos, yo aquí de momento no tengo puesto ningún parámetro de visibilidad. Voy a hacer dos parámetros de visibilidad. Uno, dos puertas y otro, tres puertas. Estas puertas, las que están divididas en trocitos de tres, los quiero asociar con el parámetro visibilidad tres puertas. ¿Cómo puedo hacer esto? Dentro de visible, tocaría en este lateral, siempre os digo que toqueteéis todo. E introduzco un nuevo parámetro. En este caso lo voy a poner directamente de familia. Y veis que automáticamente ya me dice de sí o no. Estos son parámetros de se ven o no se ven de visibilidad. Lo voy a poner por ejemplar, puesto que el parámetro de anchura se puede regular por ejemplar. Si hacemos otro parámetro que dependa de este, del de anchura, tiene que ser de ejemplar. Es decir, si yo quiero que mi visibilidad pueda variar según la anchura de la puerta, en este caso la puerta del ascensor, y esa anchura es un parámetro de ejemplar, que si no sabéis de qué os estoy hablando, revisaros por favor el vídeo de los parámetros, que ahí lo vais a entender todo súper bien. Si mi anchura de puertas es ejemplar, mi parámetro de visibilidad, lo lógico es que también sea de ejemplar. A este le voy a llamar tres puertas. Y lo voy a aceptar. Entonces ya veis que aquí ya me sale asociado. Cuando tiene las dos rayitas es que está asociado. Y voy a coger este otro, las puertas dobles, y lo voy a asociar con otro parámetro que voy a llamar dos puertas. Ok, y ahora lo que yo quiero es que cuando estamos en una medida menor de mil o mil, sean dos puertas, y cuando estamos en una medida mayor de mil, sean tres. ¿Cómo hacemos eso? Ok. Nuestros parámetros de visibilidad están aquí abajo. Dos puertas y tres puertas. Por defecto me dice que sí, que se van a ver. Pero yo no quiero eso, yo quiero que dependan de un condicional. Siempre, si es mayor de mil, va a ser tres puertas. Pues si yo directamente aquí pongo mayor de mil, me dice operador inesperado. ¿Por qué? Porque dice que tiene que ser mayor de mil. No entiendo lo que me estás diciendo. La condición tiene que ser que un parámetro sea mayor de mil. ¿Qué parámetro? Pues en este caso la anchura. En este caso veis que al estar aquí puesto un valor por defecto de anchura, que es mil quinientos, y ya es mayor de mil, esto se me está encendiendo. O sea que automáticamente me está diciendo, si fuera de mil quinientos, se verían las tres puertas. Genial, Revit es listo y me complementa. Ahora, claro, aquí, lo lógico que tú podrías pensar es, ¿vale? Pues aquí pongo anchura menor de mil. Y ya está. Y este automáticamente se me apaga. Sí, pero ¿y si justo mide mil? ¿Cómo estábamos diciendo aquí? Entonces, ¿qué pasa? Se me están apagando los dos. Va siguiendo el razonamiento. Ok, entonces, claro, no quiero solamente que sea menor de mil. Quiero que sea o menor de mil o mil. ¿Cómo introduzco un condicionante de o una cosa o la otra? Ah, eso es muy interesante. Hay tres tipos de condicionantes que es conveniente que tengas a mano saberlos porque se usan un montón. Y son el o, es decir, o una cosa o la otra. Si una condición o la otra se cumple, entonces, hacemos que esto sea visible. Otro sería el and, es decir, que si las dos cosas no solamente se cumplen, esta puerta, en este caso, sería visible. Y otro sería el no. Por ejemplo, aquí podríamos hacer directamente, poner aquí no, lo escribo así, not anchura mayor que... Y ya funcionaría directamente. ¿Ok? Esto sería una forma de escribirlo. ¿No? La anchura mayor que mil. Si esto lo cargamos en el proyecto, ves que ya me están saliendo aquí las tres puertas cuando es mil quinientos. Y que si esto lo bajo, imagínate que lo pongo a novecientos, se me está ajustando automáticamente a mil y me están saliendo solo las dos puertas, que es lo que queríamos. ¿Habría otras formas de escribir esto? Sí. Podríamos haberlo escrito en vez de con no, la anchura no es mayor que mil. Podríamos haber escrito or, es decir, o se cumple una o la otra. ¿Y cómo ponemos las dos condiciones para saber si se cumple una o la otra? Pues bastaría con poner anchura es igual a mil coma, anchura mayor que mil. Y estoy escribiendo exactamente lo mismo que antes. Si lo cargo en el proyecto, veis que no cambia. Sigue quedándose exactamente igual. Dos formas de escribir lo mismo. Me queda una sola cosa que sería condiciones, condicionantes, pero que en lugar de dar un lugar a números o valores de longitud, me den lugar a textos, que esto también es algo interesante. Para los textos, tengo preparado en la familia, si voy a editar familia, pues tendría que introducir aquí un parámetro de texto. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues vamos a la familia, vamos a introducir un nuevo parámetro. En este caso, compartido. Voy a usar uno que tenía preparado, que se llama texto dependiente, y voy a ponerlo de ejemplar. ¿Cómo puedo hacer que este texto varíe según la longitud? Pues exactamente igual que lo hacíamos con las longitudes, pero vamos a hacer con texto. Voy a copiarme este condicional y le voy a decir que si la longitud es menor de 800, el resultado va a ser ascensor pequeño. Si es menor de 1200, mediano. Si en algún momento intermedio intentamos pinchar fuera, nos va a decir que las unidades son incoherentes. ¿Por qué? Porque la tercera opción está en milímetros para un parámetro de texto. Ya empieza a haber contradicciones y ahora en mí te eso no me gusta. Entonces vamos a asegurarnos de que todas las opciones sean de texto, ya que nuestro parámetro es de texto. Y vamos a poner ascensor grande por aquí. Veis que ya este valor se me está modificando en función de mi longitud. Si hiciéramos una etiqueta, voy a hacer la genérica y luego la voy a cambiar a etiqueta de puerta. Con este parámetro compartido de texto dependiente. Y le voy a decir ahora que esto es una etiqueta de puerta. Que claro, si mi puerta de ascensor es una puerta, lo tengo que etiquetar con o bien una etiqueta multicategoría o bien de puerta, como veíamos en el apartado de familias de Revit. Y ahora cargo en el proyecto a las dos familias. La de la etiqueta por un lado. Que veis, si la pongo así tal cual, sin haber recargado la familia, me dice interrogación. ¿Por qué? Porque aún no he recargado la familia con el nuevo parámetro, que es el mismo que tiene esta etiqueta. Así que vamos a por nuestro ascensor, ya con su información y lo cargamos en el proyecto. Y si sobreescribimos los parámetros, que es lo que hemos hecho con el texto, veis que ya me sale que este ascensor es mediano. Por mi etiqueta condicional que he hecho con textos. Si a este le pongo que es 1600, veis que se me ajusta a 1500, como os decía, de anchura, me salen... Uy, aquí me han aparecido demasiadas puertas. Ahora vamos a ver qué ha pasado. Y me sale aquí que el ascensor es grande. En esta etiqueta, que es de condicional de texto. Vale, ¿por qué me han aparecido tantas puertas cuando el ascensor era de 1500? Vamos a verlo. Si la anchura es mayor de 1000. Aquí le estoy diciendo que si la anchura es mayor de 1000, me saqué las tres puertas. Claro, en este caso estábamos hablando de que estábamos utilizando que la anchura es mayor de 1500, y se me encienden tanto las tres puertas como las dos. Y yo esto no lo quiero. Quiero que las tres puertas me salgan solo si la anchura es mayor de 1500. Mayor o igual que 1500. Entonces he cambiado las tornas. Voy a poner que esta o es 1500, o es mayor que 1500, y esta es menor que 1500. En este caso veis que ya al hacerlo así, guardad insensatos. Ya me aparecerían las tres puertas, y si le pongo que sean 900, tendrían que aparecer de 1000 y en las dos puertas. Pues esto es solamente la parte de condicionantes. Las fórmulas de Revit dan para más que el señor de los anillos parte 1, 2 y 3. Voy a intentar condensarlo en dos partes. Pues esto ha sido todo en cuanto a los condicionantes. De todas maneras, te voy a dejar aquí un artículo que hemos escrito súper completo en Estudialista 3D con todo lo que tenemos de fórmulas de Revit. Te lo dejo por aquí. Si quieres ver el siguiente vídeo del curso de Revit, haz clic aquí. Y por supuesto te puedes suscribir. Te voy a dejar aquí el cono para que te suscribas. Un saludo y muchas gracias por ver este vídeo. No, no sé hablar. ¡No, no sé qué...!